Al cien Esta es mi vida Lacek Tienes que caer abajo pa' subir de arriba Me junto con gente sencilla Subo la ventana cuando fumo con mis kilas Soy de la bahía, papá, soy de la bahía Voy por el 580 manejando a cien millas ¿Qué pasó? Esta noche tú y yo Vamos a hacer un lío Ahora tengo pa' lo mío Pocos enemigos, miles conocidos Yo con una mano puedo contra mis amigos Oh, no, no hay nada que me cambie a mí No hay nada que me cambie a mí Una mujer o el dinero no me cambian a mí No, 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 no No hay nada que me cambie a mí No hay nada que me cambie a mí Una mujer o el dinero no me cambian a mí Una mujer o el dinero no me paran a mí No me quiso voy a hacer que se muera por mí Esta es por las noches que en el carro dormí Voy a hacer historia, no se olviden de mí Antes que yo muera, quiero vivir Tienes que perder para ganar aprendiz Voy en el carro con el frío Voy en el carro con el frío Vamos fumando colibrís Mirando hacia atrás diciendo fuck the police Con que esa gente como él se siente feliz Yo con un millón me siento infeliz Yo quiero lo que nunca he tenido El diablo siempre me habla en el oído Oh, no, no, no hay nada que me cambie a mí No hay nada que me cambie a mí Una mujer o el dinero no me cambian a mí No, 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 no No hay nada que me cambie a mí No hay nada que me cambie a mí Una mujer o el dinero no me cambian a mí Al cien La Isaac